Enseña al niño por el camino que debe andar Y cuando crezca y se ponga grande no se desviará de este camino Entonces esas líneas por ejemplo, esas líneas La fecha de meterles la palabra en los conceptos de Dios que son eternos Es ahora Es cuando el árbol está blandito que usted lo puede formar Eternos cuando nos muramos no vamos a quedar en la tumba, vamos a ir con Dios Entonces transmitir esos valores Y mira, si quiere ser feliz tiene que respetar a papá y mamá Tiene que obedecer, tiene que honrar Entonces todas esas cosas, como enseñamos esos conceptos Que nunca más se van a olvidar y que van a cambiar las vidas de ellos Y nos van a hacer que sean felices Van a hacer con que nuestras niñas encuentren los esposos correctos A la hora correcta Y nos van a encontrar un borracho que le va a estar golpeando Que le va a estar maltratando, que le va a ser infiel Y a los muchachos, a los niños Niños, no hay que ser vagos, no hay que ser malos con las mujeres Hay que ser respetuosos, hay que honrarlas